A unos días del inicio de la temporada de huracanes en la cuenca del Océano Atlántico, el próximo 1 de junio, Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey, se mostró optimista por los pronósticos que indican una actividad ciclónica por encima del promedio. Y es que basta con que llegue por lo menos un ciclón tropical para ayudar a que los niveles de las presas se recuperen. Durante la rueda de prensa del Nuevo León informa, el funcionario citó la previsión elaborada por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Las previsiones nos hacen tener cierto optimismo. Conforme a la Conagua, la temporada de huracanes nos está hablando de ciclones tropicales, de que pudiéramos tener en el Atlántico entre 10 y 11 tormentas tropicales, entre 4 y 6 huracanes categoría 1 y 2, y entre 2 y 4. categoría 3, 4 y 5. Esto es una previsión superior a la del año pasado. Entonces este pronóstico de fenómenos importantes es en sí mismo alentador. Barragán agregó que la temperatura superficial del agua en el Golfo de México se encuentra en los 28 grados centígrados, dos más de lo necesario para que un ciclón tropical se desarrolle. Quiere decir que el Golfo de México está caliente, está tomando mucha energía del sol y esta energía acumulada puede generar masas nubosas importantes independientemente de los huracanes o depresiones tropicales que atravesen el Atlántico. Es importante mencionar que si bien es imposible saber si algún ciclón tropical llegará o no a Nuevo León, la posibilidad de que esto ocurra está latente, como en 2019 con la tormenta tropical Fernand o en 2020 con el huracán Jana. El director de Agua y Drenaje de Monterrey dijo que están preparados para actuar en caso de que sea así, al formar parte del sistema de prevención de riesgos hidrometeorológicos. Barragán agregó que se cuenta con personal preparado para enfrentar situaciones críticas, así como un sistema de comunicación por radios que ayudarán en caso de que se vaya la señal en dispositivos móviles. Tenemos comunicación con todo lo que es el sistema de prevención de riesgos hidrometeorológicos, con protección civil de los municipios, del estado, con diferentes dependencias de seguridad, con el propio ejército, para en caso necesario utilicen nuestro sistema de telecomunicación por radio, que todavía está vigente, se le seguimos dando mantenimiento y que se usa exclusivamente en estas temporadas excepcionales. Por último, Barragán recordó a la población que el drenaje sanitario no es drenaje pluvial. Lamentablemente muchas personas utilizan las alcantarillas de drenaje sanitario para descargar el agua del techo, el agua de sus patios y eso hace que nuestras instalaciones, nuestras tuberías de drenaje sanitario se sobresaturen, en ocasiones hasta las alcantarillas flotan y bueno, tenemos problemas de fugas de aguas negras en las calles por una situación que es ajena a la empresa, sino es producto precisamente de esta entrada de agua pluvial, de agua de lluvia a las alcantarillas del drenaje sanitario. Entonces recordarle a la gente que el drenaje sanitario es exclusivamente para las aguas usadas de la casa, no para las aguas de lluvia. Con imágenes de Alberto Hidrogo y Miguel Díaz, para Noticias 28, David Fass.